Bueno, seguimos con su programa en 3 y 2. Ayer, como ya lo comentaba, se generó una importante información y un acontecimiento que además fue acontecimiento en las redes sociales. Una situación en la panadería Minca, en la avenida Varal. Pero para conocer realmente lo que sucedió, vamos a ver este material de TV Pueblo para que usted conozca la verdad, como lo dicen ellos. Adelante. TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Hoy, martes 21 de marzo, estamos aquí desde la avenida Varal, específicamente en la esquina Cuartel Viejo, donde se presentó una situación irregular. Vemos cómo la gente de la oposición, Primero Justicia, vinieron a hacer un show mediático. Estaba liberado ahí. Son poquísimas la barra tuya, chicos. Mis padres son portugueses, platenientes. Mis padres son portugueses. Mis padres son portugueses. Mis padres son portugueses. Por eso va a defenderlo. Mis padres son portugueses. Por eso va a su hogar. Mira, nhi papaguitas. Muchas gracias bipolar. Marcos papaguitas. Mis padres son portugueses. A la mano en el Delta. ¡ CC por Antarctica Films Argentina! ¡Oh, she's not mine! ¡inizuela! Okay, to the world, everyone is here for the currents on the planet! ¡Vamos a otro grupo de aceras! ¡La panadería, señora! ¡El panadero, el dueño de la panadería! ¡Mi panadero, mi panadero! ¡Mi panadero, mi panadero! ¡El gobierno va a caer! ¿Cómo usted dijo que no eran personas dignas? No son personas altas, mi amor. No son personas altas. Si el gobierno quiere hacerlo, yo no quiero. ¡No son chicas! ¡Tienen mala presencia, mi amor! ¡No se ven! ¡Pata en el suelo! ¡Lumpe! ¡Marginales! ¡Zarrapastroso! ¡Ediondo! ¡No! ¡Discúlpame! ¡Yo soy pobre! ¡Pero oye! ¡Papi, mira! ¡Mira mis manos! ¡Claro! ¡Mira mis pies! ¡Mira mi cabello! ¡Porque si la defensa es defender que las condiciones de higiene no sean detenidas y aptas por el consumo humano es lo que están dependiendo. Cuando nosotros vivimos iniciamos la infección en la llamada Mansión Bakery lo que había eran pasteles con verdes. Esa es una panelía recuperada por el gobierno... Bueno, allí tenían parte de este material de Tevez Pueblo. Muchos militantes allí, de voluntad popular, como ya no tienen lo que dicen por allí, un apoyo popular, andan generando con este tema, que es un tema muy delicado, andan generando como es una especie de guarimba pero dentro de la panadería y de la organización popular. Pero para hablar de este tema ya nos acompaña en el estudio José Solórzano, vocero de los productores libres de pan, también está Alina León, panadera, William Mendoza, poder popular coche, Gina Suma, líder de CLAT, el arañero Edgar Monsalve, correcto, ok, Monsalve, y Linet Villamarín, líder de CLAT, Juan el Bautista. ¿Qué fue realmente lo que sucedió el día de ayer en esa panadería de la Varal? Bueno, para saber bien lo que sucedió el día de ayer, también hace un reencuentro, que el 15 de marzo el gobierno bolivariano a través de la SUNDE hace una intervención sobre esa panadería que había incurrido en varias irregularidades, acarapareamiento de harina, sobreprecio del pan, maltrato a la comunidad constante irregularmente, exponiéndolas a colas interminables. Un estado de insalubridad, bueno, que era para caerse para atrás, de ratas, cucarachas, depósitos con gatos, escombros, excrementos, una cosa, bueno, que rompe las normativas, y el gobierno bolivariano, con todo el derecho que le compete, cierra y entra en un proceso de intervención. Nosotros, como comunidad organizada, como tú lo dijiste, somos parte de los productores libres asociados del pan, Comunidades Armando Proyecto de Nuestra América, somos parte de la comunidad, yo soy vocero principal del CLAR Turo Michelena, que es parte de la parroquia Altagracia, bueno, decidimos tomar la panadería para que no pare su operatividad y para que no pare su producción. Tomamos la panadería, inmediatamente cuando el SUNDE interviene y suspende la panadería en un proceso de intervención por 90 días, nosotros asumimos la operatividad de la panadería. Ahora bien, pero ¿cómo era la producción del pan allí antes que llegaran ustedes? ¿Cuánto se hacía de pan? Era escasa, ¿no? Los compañeros nos dicen los mismos trabajadores, que creo que van a tener la oportunidad de hablar, que sacaban de como mucho 800 mil panes diarios. Nosotros en los cuatro días que ya llevamos manejando la panadería, estamos sacando más de 5600 panes diarios y los estamos distribuyendo para los CLAR de la comunidad de la parroquia Altagracia. Tengo entendido que el dueño de esa panadería era un portugués. ¿Qué decía ese portugués más allá del tema político? Bueno, mira, una de las cosas que venía diciendo era que a él no le importaba y cuando iban a comprar el pan allí, le decía a los señores, bueno, mira, reclámale a Maduro y te vendo un pan o dos panes, no te vendo más porque no hay más, no tengo materia prima para hacer pan y resulta que cuando vamos y hacemos la toma de la panadería nos encontramos aproximadamente, creo que 280 sacos de harina en el depósito. Acaparado allí. Acaparado, maltrataba a la gente que le iba a comprar allí y bueno, nada, como ya lo dijo el compañero, cuando nosotros llegamos, asumimos la responsabilidad, en este caso nosotros que pertenecemos a los productores asociados, acompañando a los compañeros de la minca, empezamos la producción del pan y se le está haciendo la distribución a los CLAR, y estamos golpeando esa producción que ellos tenían anteriormente. Alina, ayer la gente protestaba. ¿Por qué protestaba la gente? ¿Qué sucedió? ¿Había militantes de voluntad popular? ¿Qué sucedía ahí en la parroquia de Altagracia? ¿Estaban aupados por quién? ¿Qué era lo que exigían? ¿Qué sucede ahora allí? Ayer cerraron el círculo que ya venían, ya tenían abierto desde el que tomamos la panadería. Este... ¿Qué pasó allí? Que la panadería les está sirviendo de excusa a estos partidos que ya están enterrados, que quieren como levantado otra vez la cabeza, a ver qué consiguen por ahí, a través de esta panadería, a través de la organización popular, porque ellos no confían en la organización popular, ellos nunca le han dado fe al pueblo, el pueblo organizado, el pueblo produciendo su alimento y distribuyéndolo a los hogares directamente a través de los clubs. Ayer a las 4 de la tarde, ellos sacaron unas ancianitas, unas ancianitas que viven ahí en la comunidad y las pusieron como de vanguardia para que gritaran que nosotros nos robamos la panadería, que éramos unos abusadores... Claro, porque se dice a través de las redes sociales que ustedes no tienen control de nada de lo que sucede allí. ¿Cómo es eso? Eso es verdad. Porque las redes sociales les está sirviendo a ellos para descalificarnos, para buscar ecos, para recoger ecos por ahí, en alguno que esté descontento, que tiene todo el derecho de estar descontento también. Pero sabemos que estas bandas organizadas, además no hacen nada gratis, nosotros sabemos que tenían planificada una guarimba para el viernes en la mañana, no se dio esa guarimba porque no habían cobrado el dinero, la pautaron para el viernes a las 4 de la tarde, tampoco les llegó el depósito, pero ayer sí les depositaron. ¿Conoces a alguien que esté al frente de esa tarea? Mira, es que son grupos muy organizados ahí, nosotros no estamos, Julio, enfrentándonos a unos nenes de cuna, nosotros nos estamos enfrentando al poder de la mafia panadera, porque aquí en Venezuela sabemos que existe una mafia panadera. La guerra del pan, como le dice el presidente Maduro. Está plegada a la guerra económica, y están montados en el saboteo, y el pan les ha servido a ellos para generar un descontento en la población, para que la gente sienta que está desabastecido, que no tiene derecho a tener el pan en su casa todos los días. Nosotros estamos garantizándole a la gente el pan en su casa diariamente a través de los CLAP. ¿Cómo le llevas ese conteo? ¿Cómo tú dices, bueno, esto es de este CLAP, esto es de otro? Muy fácil y muy sencillo. La organización del pueblo es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque el pueblo conoce su territorio, el pueblo conoce sus vecinos, el pueblo conoce sus líderes, el pueblo trabaja en conjunto con sus líderes día a día. Es el buenos días en la mañana, el chao, nos vemos en la noche. Y en esta parroquia, nosotros estamos atendiendo 11 CLAP de la parroquia que los líderes... ¿Aproximadamente cuántas personas, cuántas familias hay en esos 11 CLAP? Este... 200 familias, 300 familias. Los CLAP tienen una data. El líder del CLAP llega a la panadería Minca, hoy queremos llamarla Minca... Antes llamada. Antes llamada Maseón Báqueri. Este... Con su data, nosotros le entregamos la cantidad de pan que necesita, que pueden ser 400, de 400 a 600 pan. Este... Ellos se llevan sus panes, ellos tienen un área de distribución en su zona. Este... Le distribuyen a cada familia dos panes por familia, tres panes por familia, según la necesidad. Y al día siguiente, ellos nos llevan el dinero que cobraron de esos panes, y nosotros ya le tenemos a primera hora de la mañana, porque nosotros a partir de las 6 de la mañana ya estamos produciendo el pan, le tenemos sus panes ya embolsados, calienticos, listos para que se los lleve nuevamente al día siguiente. Ahora bien, José, William Contreras decía ayer algo muy importante, no son expropiaciones, son ocupaciones temporales. ¿Ustedes estarán allí un tiempo? Bueno... ¿Cómo realmente será eso ahora que transcurra el tiempo? Tú sabes que siempre hay una lógica entre el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido hace cumplir sus leyes. Interviene la panadería y la panadería debería estar en un proceso de intervención de 90 días. Ahora, el poder constituyente, asumimos la operatividad de la panadería y nos vamos a quedar ahí en la panadería, porque no le vamos a trabajar y después devolver eso al portugués para que siga conspirando contra la revolución. Nosotros no nada más vamos a la conquista del pan en el procesamiento, es decir, no nada más vamos a conquistar panadería, sino que también vamos mucho más allá. Nuestro movimiento libre y asociado del pan busca posicionarse en todas las bioregiones del país, más de 200 panaderías para ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz de este meollo? Las transnacionales que tienen el monopolio del trigo y que nosotros todavía no entendemos cómo este proceso revolucionario invierte su divisa trayendo el trigo y se la da cuatro transnacionales que monopolizan la transformación del trigo. Allí es donde hay que dar el golpe. Allí es donde hay que dar el golpe. Bueno, vamos a realizar una pausa y vamos a seguir hablando de este tema del pan. También tenemos otras experiencias y eso es muy importante, no es la única panadería que está tratando de ser ocupada temporalmente. momento de realizar una pausa y ahora regresamos con su programa en 3 y 2. No se aparte. Continúa en 3 y 2. Seguimos con su programa en 3 y 2. Momento de leer la participación del pueblo a través de las redes sociales. J.Riobo BTV también la nueva cuenta de este programa en 3 y 2 piso BTV. La tenemos aquí en pantalla. Dicen lo siguiente. Disfrutar de educación gratuita de calidad y con beneficios con la canaima. Aquí también tenemos... ¿Pueden subir, por favor? Otro mensaje. Salud al gran equipo desde Valle Guanape. Estado en Suátegui. Aquí otra persona que dice Tania Jiménez. Cuento con instalación, máquinas, conocimiento y manos dispuestas para producción panadera. Necesito harina y manteca. Muy importante esa pregunta. También tenemos Janet Pino. Panaderías de Katia condicionan la compra. Ahora venden por 1.310 panes. Cipriano Rodríguez. Si en cada casa hay una cocina con horno, enseñemos al pueblo a preparar su propio pan. Canilla, campesino, francés y sobado. Solo vamos a estar hablando con nuestros entrevistados. La formación es muy importante. Ahora vamos a escuchar un sonido de un diputado de la oposición, Simón Calzadilla. Allí defendió con sus mismos argumentos a quienes esconden los panes que consume la mayoría del pueblo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Todos sabemos que los panaderos, la cantidad de pan que están produciendo es directamente proporcional a la cantidad de harina de trigo que le suministra el gobierno único que provee y vende harina de trigo en Venezuela. Nosotros desde la Mesa de la Unidad Democrática le vamos a salir al paso a semejante pretensión. Nosotros vamos a defender el derecho de los venezolanos a tener pan. Vamos a exigirle al gobierno que tiene que vender y proveer de harina de trigo suficiente a las panaderías para que los venezolanos no tengamos que hacer cola para obtener la misma. Vamos a reunirnos a través del Frente de Lucha Social de la Mesa de la Unidad Democrática con todo el gremio de panaderos, con todos los comités de usuarios. Vamos a defendernos y organizarnos en Caracas a que incremente la cantidad de harina de trigo que debe proveer a las panaderías para que los venezolanos no tengan que hacer cola. La distribución existe, pero también existe el acaparamiento, evidentemente. Tú decías algo muy importante, hay que atacar directamente quienes manejan el trigo. Pero nos acompaña también en el estudio Lenis Murillo, trabajador de panadería Minca, y Alexis Alzuro, también trabajador de esta panadería. ¿Cuál es la importancia entonces de controlar los medios de producción también y además la materia prima? Bueno, decía nuestro comandante Chávez, nunca tendrá el pueblo poder económico hasta que no sea dueño de los factores de producción, tierra, maquinaria, tecnología y conocimiento. Hacia esa línea vamos, a que sea el pueblo que tenga el poder económico y sea el pueblo quien controle los elementos de producción del país, y no la burguesía, no la oligarquía. Yo escuchaba ahí al diputado que decía, le vamos a exigir al gobierno que le dé la harina para que los panaderos hagan pan. ¿Pero qué panaderos? Los panaderos que ven el pan como una mercancía, los panaderos que usan el pan para el lucro personal. No, nosotros sí le vamos a exigir al gobierno que le dé la harina, que importan y que se la dan a las transnacionales privadas para que la procesen, pero que se la den a los revolucionarios que vemos el pan como un alimento para alimentar a nuestro pueblo en lucha. Y que vamos a usar las panaderías para el fortalecimiento de las organizaciones locales de nuestra comunidad. Y que vemos el pan como una herramienta para alimentarnos sanos, para organizarnos, para comulgar con nuestros vecinos y vecinas. No el pan como mercancía para el lucro personal. Esa es la gran diferencia entre estos panaderos que defienden la mus, que son los panaderos del capitalismo, que son los panaderos de la herencia colonial y los panaderos que nosotros proponemos, que son los panaderos nuevos de la comunidad, del poder popular, del poder local. Y gente que se conoce además. Muy importante también las nuevas experiencias que hay allí. Hoy yo veía, el ministro Ernesto Villegas colocó que era lo que se veía. Mucha gente contenta también saliendo con su pan la organización. ¿Cómo se organizan ustedes también allí? ¿Tienen otra experiencia? Me decías que llevan el pan a la casa ahora también. ¿Cobran por eso, por ejemplo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros somos el clave arañero Edgar Monsalve de la parroquia San Juan. Si nosotros llevamos los panes a la puerta de cada habitante en la puerta de su vivienda. Si ahorita la gente está muy contenta porque ahora no tienen que hacer las colas. ¿Por qué? Porque ahora le llega el pan a su casa. Además había horarios. Si a las 4 es que sacamos el pan, a las 8 sacamos el pan. Ya eso se acabó. Sí, ya eso se acabó. De hecho, sacan ahora el pan cada 25 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos distribuyendo 3100 panes diarios a las comunidades. Ahora yo tengo una pregunta. Siempre tiene que ser la persona que viva por allí. Si yo, por ejemplo, no soy de la avenida de la parroquia Altagracia y quiero ir a comprar pan, ¿puedo hacerlo? Bajo nuestra lógica ahorita es fortalecer el poder local que son los CLAS, los comités locales de abastecimiento y producción. Ya rompemos la lógica de la panadería comercial y entramos a la lógica de la panadería comunitaria. Entonces la panadería comunitaria, ahorita en plena guerra económica, busca a través a los CLAS, que es la herramienta que generó nuestro presidente Nicolás Maduro, distribuir justamente y que esa distribución no se detergiverse con bachaquero, con tercero, sino que vaya directamente del productor al consumidor. Bueno, aquí nos acompañan dos personas también que formaron parte, por así decirlo, de la antigua administración de esa panadería. ¿Cómo se sienten de trabajar ahora realmente para el pueblo estando ahora allí con los camaradas? Bueno, mi nombre es Lenny Murillo, tenía anteriormente ahí con los otros jefes anteriores cinco años realmente. Yo me siento bien, me siento bien, me siento tranquila, me quedé trabajando con ellos, con los muchachos con los que estamos ahora. Ya no hay cola. Ya, bueno, como dice aquí el amigo, estamos distribuyendo a los CLAS, que son los que se encargan de llevar el pan a la comunidad. Gente contenta, gente que no está de acuerdo tampoco, porque, ¿sabes, no? Hay tal la gente que sí, la gente que no, pero más contentos que descontentos. Y bueno, ¿no? Apoyando todo este proceso y hay que seguir adelante, amigo. Hay gente que decía ahorita por lo menos la formación. ¿Qué haces tú allí en esa panadería? Bueno, buenas tardes por la invitación. Buenas tardes por la invitación. Mi nombre es Alexis. Yo actualmente, ahorita estoy trabajando, lo doy gracias a las personas que están en nueva carga ahorita en la panadería. Tengo la posibilidad de aprender en otras áreas que anteriormente no tenía, como charcutería, panadería y hornear a su vez. Aparte de despachar al cliente de Navarra, que antes solamente era lo que hacía. Si una persona quiere formar parte de esa panadería que está en el lugar, puede hacerlo. Si quiere formarse para enseñar a su comunidad de otras parroquias como el recreo, la parroquia Sucre. ¿Qué debe hacer si tiene todo, como lo decía algún usuario en el Twitter? Mira, nosotros exactamente ayer amarramos ahí con los compañeros de Saber y Trabajo y vamos a abrir la posibilidad de que los sábados se vuelva como una escuela la panadería ahora Nueva Minca. Entonces, los sábados hablamos al público, talleres de panadería, cómo se hace el pan de manera artesanal y ya de manera semi-industrial o industrial. La idea nuestra, como te lo digo aquí el amigo Alexis, es que ya no siga la relación capitalista de explotado-explotador, patrón, jefe. La idea nuestra es que seamos hombres y mujeres integrales. Entonces, los que asumimos la nueva práctica en la panadería, vamos a hacer todas las áreas de la panadería, vamos a aprender a hornear, vamos a aprender a hacer la masa. Una formación integral. Una formación integral, porque no es la lógica capitalista y comercial de división de trabajo, de explotado, de asalariado. Aquí ninguno va a ser asalariado, aquí todos vamos a ser productores libres y asociados. Y aquí no va a haber patrón, aquí lo que va a haber es una dirección colectiva. Y aquí tampoco va a haber un pan mercancía, sino aquí lo que va a haber es un pan alimento. Hay gente que quiere repetir esta experiencia en algunas panaderías de otras parroquias, por ejemplo. ¿Has escuchado tú que anda en el Poder Popular? No, estamos hoy trabajando lo que no es nuestra panadería, el pan caliente de San Juan, ahí en la poligonal de Juan el Bautista, junto con el Arañero. Tenemos cinco consejos comunales que están colaborando con nosotros, nosotros nos organizamos. Tenemos cada vocero, por cada la poligonal, cada vocero de edificio que se encarga de hacerlo en la distribución del... Sí se han estado viendo, han estado, han observado que, por lo menos en el caso de nosotros, se ha dado con buena satisfacción lo que a partir del jueves que estuvimos nosotros estamos trabajando con la distribución del pan. Si se ve que hay esto, pues se terminaron las colas, se le está dando el pan a su casa, a cada consejo comunal, a cada clan. Y esa es la organización completa. Y esa es la organización completa junto con la columna. Bueno, nosotros que estamos, hemos estado todos estos días ahí en la panadería pan caliente de la parroquia de San Juan, han llegado... ...y entonces nos preguntan que cómo hacen para organizarse también para ellos tener también el pan a la puerta de su casa. Es una experiencia que se puede repetir, eso es lo importante. No, la idea es que se repita, que se vuelva toda una tendencia con las panaderías. Es importante acotar, en su unidad un trabajo con una panadería privada, a la cual la panadería accedió a articular con los CLAP. En nuestro caso distinto, nosotros el SUNDE sanciona esta panadería que tenía una infinidad de irregularidades y nosotros la ocupamos para mantener la operatividad. Pero desde que hicimos eso, todas las panaderías privadas del sector ahora sí están sacando pan. ¿Entiendes? Repitiendo de alguna otra manera, pero de manera privada ahora. Claro, un poco de miedo también, claro, la panadería privada, un poco de miedo también ellos y por eso saca pan. Pero también es una manera, cuando la acción popular se hace verdadera y efectiva, se generan respuestas, ¿no? Y la respuesta es positiva. ¿Quién sale beneficiado de todo esto? Nuestro pueblo, que ahora está viendo cómo su enemigo de clase, que acaparaba, que escondía, que lo ponía a secola, está asustado y saca el pan al costo que es y saca la cantidad y a la capacidad de su promoción. Bueno, es muy importante recordar que el jefe de Estado decía, es el 90% de pan para el pueblo y el 10% de dulces y afines. Exacto. Que era, dedicaban casi que el 80% de dulces y afines y el 20% de pan. Eso era lo que sucedía en algunas panaderías. Y sigue sucediendo, pero. Y eso era lo que sucedía en la ópera Bacri, que ya es la mansión Bacri, que ya es ahora panadería comunitaria La Minca. Ahora bien, ¿cómo hacen con la comercialización de la harina? Alguien decía por allí, tengo todo, pero no tengo la harina. ¿Qué están haciendo ustedes en esa organización para obtenerla? ¿Cómo les llega? ¿La Sunde los ayuda? ¿Quién está de la mano con ustedes directamente para entregarle los sacos de harina? Bueno, yo, como te dije, vengo trabajando con la red de productores libres asociados al pan y a través de esa red nosotros, bueno, hemos hecho unos avances, ¿no? En un principio conseguimos algunos códigos con estas empresas privadas y con esos códigos ayudamos a otras pequeñas panaderías para que pudieran producir. Ahorita, antiguamente, con el Plan 100 que generó el ministro Aristóbulo Visturi, también vamos a conseguir un despacho para estas panaderías comunitarias. ¿Todo eso articulado con el Estado? Todo eso articulado con el Estado. O sea, no tan solo, como dice, la mano del Estado está allí. No, 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 nosotros no somos todos, somos pueblo en lucha, pueblo revolucionario, de la mano con el gobierno bolivariano, que es nuestro... Además, con una unión cívico-militar, me imagino. Por supuesto, claro. Con una unión cívico-militar, que es la política que nuestro presidente Maduro ha impulsado ahí. Ahora, lo otro que también es importante, que nosotros tenemos una premisa, los revolucionarios podemos donde los inectos no. Y nosotros estamos seguros que vamos a poder canalizar la materia prima para sostener la producción, no nada más de esta panadería, sino todas las panaderías que venimos abarcando y que venimos haciendo. Y como te dije, nosotros vamos más allá. Nosotros vamos a constituirnos como un bloque duro de productores libres asociados al pan y ir hacia un molino y un silo de los movimientos sociales, para quitar ese monopolio a las transnacionales. El 75% de la harina está en manos de apenas cuatro transnacionales. Y si te digo la calaña de esas cuatro transnacionales, bueno, nos caemos para acá atrás. La monaca, nada más nada menos de los grumans, que tienen el monopolio del maíz en México, que tienen el monopolio del trigo en Colombia. La Molbeca, que es de la familia Sindoni, una de las familias más millonarias, los italianos más millonarios de este país. La Canguil, la Canguil, el antiguo jefe de la Canguil, es el mismo jefe de la Ben Anshan, que es la que defiende los intereses norteamericanos en Venezuela y en Latinoamérica. Entonces estamos hablando que el monopolio del trigo no tienen unas transnacionales que son abiertamente conspiradoras de la revolución bolivariana y que son abiertamente aliados del imperialismo norteamericano. Y a eso debe apuntar el Estado ahora. A eso debe apuntar el Estado y el poder popular de la mano con el Estado. Hay algo muy interesante. Vamos a realizar una pausa. Dejo una pregunta al aire. Cuando el poder popular golpea, golpea de verdad. Tú estás haciendo objeto ahorita de una guerra mediática contra tu persona. Muy fuerte. Vamos a estar hablando de eso. Momento de realizar una pausa en su programa en 3 y 2. No se aparte. Continúa en 3 y 2. Bueno, continuamos con su programa en 3 y 2. Te preguntaba, la guerra mediática contra ti, ¿por qué? Tú decías que desde ahí nos atacan, de la parte primero psicológica y después todo lo demás. Bueno, como dice el dicho, cuando los perros ladran es porque lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo bien el trabajo entonces. Estamos haciendo bien el trabajo. Acuérdate que estamos enfrentándonos a un monstruo bien grande, ¿no? Que es el poder del capital de los panaderos. Nosotros ahí desde abajo le estamos tirándole una rebatilla. Y no nada más nos atacan desde la derecha. También adentro, dentro del proceso. El mismo Nicolás Maduro lo acaba de denunciar. Tengo gente aquí que cree en el reformismo y no está avanzando hacia la revolución. Y también internamente dentro del proceso hay gente que no está de acuerdo con esta avanzada del movimiento popular. Son pocos. Como la compañera Carolina Sectari, que desde el gobierno del Instituto Capital no ha dado una mano ahí, un apoyo incondicional. Pero también tenemos otros actores, ¿no? Que no han quedado ahí, que no se creen que en verdad la eficiencia del movimiento popular y que buscan trabas. Nosotros sí lo decimos ahí con nombre y apellido. Por lo menos compas del Zundé todavía creen que nosotros somos panaderías comerciales y pretenden tener una relación con nosotros de panadería comercial. No, nosotros somos panadería comunitaria, somos otra lógica, somos otros códigos. Otra orientación. No vemos el pan como mercancía. Entonces ahí es donde está el detalle, ahí es donde está la conversa. Un número de teléfono donde pueden contactarte, eso me preguntaban a través de las redes sociales. Ah, bueno, está el número de teléfono en la Casa de Movimiento Cultural de la Minca, que es 0212-862-0728. ¿Otra vez? 0212-862-0728. Un mensaje a las panaderías que quieran sumarse, que estén pensando esta propuesta. ¿Cuál es el mensaje concreto a ese poder popular que reside en todas las parroquias de Caracas? Primero que todo, la comunidad es organizarse. La comunidad es organizarse en consejos comunales, porque hay muchos sitios que no están organizados. Y ahí pueden llegarse a donde están los dueños de la panadería y sumarse a este trabajo organizado, ¿verdad? Con su censo y que les pueda llegar el pan al pueblo. Porque es lo que se está esperando, llegar el pan al pueblo, porque no se estaba haciendo antes. Antes llegaba, era el pan al bachakerismo. Ahorita no, ahorita está llegando al pueblo y en la puerta de su casa. Y como decía el compañero, que esta gestión es gracias a nuestra compañera y camarada de la jefa de gobierno, Carolina Sestari, que nos está apoyando en todas las panaderías. ¿Encabezando allí? Sí. El presidente Nicolás Maduro decía, no es la caja, no es la bolsa, es la organización. ¿Cómo aplica este término de organización dentro de esa panadería en las otras, si hubiese que tomarlas temporalmente? Bueno, el presidente lo dijo, todo el poder para los clases. La organización de la panadería busca que el pan tribute al poder local, tribute a la comunidad. Y no tribute a los bolsillos de un capitalista. Por eso nosotros creemos fielmente que mientras nuestro pueblo esté organizado, vamos a poder superar todos los embates en que nos quiere llevar la derecha, el imperialismo, y su guerra económica, y su guerra comunicacional y psicológica. Siempre la derecha subestima al pueblo, pero desde que nuestro comandante Chávez llegó al poder, siempre el pueblo le ha salido al paso y ha vencido todas las adversidades. Como dijo el comandante Hugo Chávez. Y lo vamos a hacer igual con nuestro comandante Nicolás Maduro. Eso es lo importante. Como dijo el comandante Hugo Chávez, comuna o nada, el presidente Nicolás Maduro también ya llamó a la organización. Es lo más importante, la organización popular. Con esta reflexión tuya, gracias por haber venido, nos despedimos. Siga disfrutando de la mejor programación que les ofrece su canal, Venezolana de Televisión. Feliz estar. Feliz estar.